El Cadillac Celestic marca el regreso de la centenaria marca automotriz al segmento de autos de super lujo al tiempo que aumenta su oferta de modelos eléctricos. Cadillac Celestic es tan exclusivo que será fabricado a mano y tendrá innumerables opciones de personalización. Los compradores tendrán un conserje de guardia así como acceso a un diseñador de Cadillac y otros servicios. Por supuesto que la personalización no está incluida en el precio base de 300 mil dólares. En el interior destaca la pantalla de 55 pulgadas con elementos que se oscurecen para ayudar a evitar la distracción del conductor. En cuanto a tecnología, el Cadillac Celestic equipará el sistema Ultra Cruise de GM con funciones de conducción autónoma que podrán usarse en el 95% de las carreteras estadounidenses.